Para el sol, una palabra soul. Para soul, se pongan creyentes el sol. Para el sol, una palabra soul. Formas y fotos, consumen todo en mi lugar. Todo como un regalo para ti es el espejo. Todo como un regalo para ti es el espejo. Todo como un regalo para ti es el espejo. Todo como un regalo para ti es el espejo. Quisiera ser el aire cuando me respiras. Quisiera ser el sol. Quisiera ser el torneo de tu mamá. Por la luna, un paso y miro. Todo como un regalo para ti es el espejo. Quisiera ser el torneo de tu copa cuando vayas a la bella. Quisiera ser el torneo de tu copa cuando vayas a la bella. Quisiera ser el torneo de tu copa cuando vayas a la bella. Quisiera ser el torneo de tu copa cuando vayas a la bella. Quisiera ser el torneo de tu copa cuando vayas a la bella. Quisierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierier Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.